El tío del productor, Don Rubén Galindo, habló acerca de la muerte de uno de los creadores más exitosos de la televisión mexicana. Familiares y amigos del productor Santiago Galindo acudieron anoche a la funeraria Galloso de Félix Cuevas a darle el último adiós luego de hallarlo muerto a bordo de su vehículo en la colonia Las Águilas en la Ciudad de México, donde inesperadamente se quitó la vida con un disparo de arma de fuego. Tras arribar el cuerpo a las 21.30 horas procedente del MP, a bordo de una camioneta de la funeraria comenzaron a llegar sus familiares, entre ellos su tío Don Rubén Galindo, papá del productor del mismo nombre, quien platicó cómo tomaron la terrible noticia. Es muy doloroso, porque somos una familia muy unida. Mi hermano lo crió con toda el alma, a él y a sus hijos. Sufrimos mucho, lo siento como un hijo para mí, al igual que sus otros dos hermanos, y esta es la segunda vez que mi hermano pierde un hijo, declaró consternado Don Rubén. Expresó que él siempre ha pensado que primero se deben morir los papás y luego los hijos, pero no de esa forma. Uno piensa morir de grande de una enfermedad, no de una cosa como murió mi sobrino Santiago. Al preguntarle por su hijo, el productor Rubén Galindo, quien no quiso emitir una declaración y entrar por otra puerta del lugar, fue porque la muerte de su compañero de trabajo le afectó demasiado. Mi hijo Rubén sí está muy lastimado, era su compañero, trabajaban juntos. Explicó que entre familia platicaron sobre el hecho y llegaron a la idea de que la separación de Rubén y Santiago como productores, asociados en Televisa, les afectó por tantos años de trabajo donde Rubén ya tenía proyectos aparte y Santiago una teleserie de narcos. Hemos platicado porque se dividieron con una serie de programas y Santiago le tocó hacer uno de narcos. Yo siento que era algo muy fuerte que necesitaba mucha atención. Y si no estás preparado para esa responsabilidad tremenda, me imagino que eso le pegó mucho a Santiago. Sobre el hecho de que le había causado su exclusividad, fue tal vez otro motivo que lo llevó a derrumbarse emocionalmente. Yo pienso que eso le pega a una persona cuando está trabajando en una empresa como Televisa y de repente le cancelan la exclusividad, le cancelan el programa, pues sí se viene abajo. Sin embargo, dijo desconocer exactamente la realidad de su muerte, hasta platicarlo con su otro hermano Pedro, quien llegó de Brosville, Texas con su papá, así como su hijo Rubén, quienes llegada la medianoche mandaron un mensaje escrito a los medios a nombre de toda la familia. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.